Les cuento bien el chisme. Cuando estaba morra, pues sí, como todo, les digo que tomaba bien alta, chicas, pero un p... es pastillas. ¿Qué me pasa? Pues me salen quistes. Y me doy cuenta hasta que estoy con Jeros. Que cuando, pues, recién me junto con él y que, pues, salgo según panzona. Y que después, pues, cuando ya no salgo, chicas, empiezo a investigar. ¿Por qué ya no puedo? ¿Por qué ya no? Empiezo a investigar, chicas. Me voy con una ginecóloga, se les llama así. Y después ella me dice, ¿sabes? No, no se crean con la ginecóloga, no. Me fui a hacer unos ultrasonidos a... y fue cuando me dijeron ahí, ¿sabes qué? Tienes quistes. Pero que tenía muchos, chicas, que tenía muchos en ese tiempo. Entonces pasa un año en lo que yo estoy tomando medicamentos, me mandaban, compraba inyecciones, me sobaban y todo. Y, este, hace... bueno, no hace poco. Porque tengo casi como cuatro meses o cinco que estoy en un tratamiento que me dio esta ginecóloga nueva con la que fui. Cuando voy con ella, pues se puede decir, hace cinco meses ella me checa, chicas, como me empezó a hacer así como un ultrasonido de la panza, me dice, es que no puedo. ¿Saben qué? Que tenía así como que mucho... algo en la panza que no dejaba verla. Entonces cuando me dijo, te voy a meter un cierro ahí por la cola. Yo me asusté, chicas, ese día no estaba ni bañada ni rasurada. De esas veces que tú vas bien campante al doctor y bien mugrosa y después te dicen, te voy a revisar. Y tú como de... Estoy toda perra que sienta de la cola. Porque a todas les sale queso, chicas, no digan que no. Bueno, van a decir que qué vulgar, pero pues es blanco, güey. ¿Qué te sale de la cola? ¿Sucaritas? Pues no. ¿Con flakes? No. Te sale queso. Parece queso. Porque si te lo quitas con el dedo... Ay, ya dije que me lo vuelo yo. Madre. Ya la cagué, ¿verdad? Sí. Ya mejor no me invitan a transmitir. A veces cuento de más mis cosas. Bueno, ya. Entonces, me pongo esto, chicas, porque ya estoy trapeado de este cuarto y no quiero ensuciarlo. Ensuciarlo. Aparte de fea. Bueno, ahí voy. Entonces, me acuerdo que me dice, te voy a checar, te voy a meter un fierro. No, chicas, yo me asusté. Le dije, ay, no, es que no vengo bañada. Yo, pues, asusté por teléfono. Quedó que solamente era como un ultrasonido por fuera, no por dentro. Y así como... Esbola pura pin... Y luego te acuestas y luego te abres los pies, chicas. Ay, mamen. Yo estaba así como de Dios mío. Que no me eche un pedo o que no me huela a perro. Ay, no, sentí una harta vergüenza, chicas. Y luego te empiezan a necesitar de más los pies y luego tú, pues, imagínate. Y luego como yo estoy peluda hasta el... Y dije, no mames. Me lo va a ver. Voy a decir, ay, no mames, suelta el otro hoyo. O que imagínense que mi... Le hiciera ojitos y le cerrar el ojo. Pues ya, me acuerdo que me mete y me pone un consolador. Me puso un... Ay, ahí está. Me puso un condón. Ahora. Y cuando lo puso me dijo, no, tranquilízate, eh. Ahí va pa' adentro. En primera, chicas, cuando yo la vi, le dije, me voy a poner un condón. Sí, porque yo soy alérgica, chicas. Soy alérgica a látex. Fíjense que yo le digo a Jeros y se los digo así a ustedes a la brava, con las cosas como son. Un ejemplo, no estoy diciendo que sí quiero, pero sí, en un dado caso, que yo quisiera andar de pirujilla, así como cuando unas dicen, ay, estás casada y tienes a tu amante, yo no podría, chicas. Yo no podría andar de piruja. ¿Por qué? Porque ya ven que a veces cuando uno tiene amante, para no salir embarazada y que no se sepa el esposo, usas condón. Yo le digo, mamá, si yo quisiera andar de... No podría. ¿Por qué? Porque yo no puedo usar condones, chicas, me hace daño el látex, me irrita. Digo, aparte de fea y peluda y negra la cola, no puedo usar condones, chicas, no puedo. No puedo. Me pongo bien mal. Digo, chicas, pobre pero... ¿En qué aspecto? Mis orejas. Tengo que usar casi puro de... ¿Qué oro? Si me pongo uno mal, ya se me pudre la oreja. Digo, ah, mira tú.